Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hace un montón de tiempo que nos enseño trucos para vuestras partidas de Counter Strike, así que este vídeo va a tratar de eso, para que matéis más para que seáis más listos a la hora de jugar y subáis este rango, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos Let's go! Hay una forma de plantar la bomba en la zona de Bade de Inferno que es muy útil, ahí donde estoy señalando no debéis plantar el motivo que ataúd es wildland y te quita un montón de vida, como planta todo el mundo para evitar eso chicos y chicas se sube a este ataúd al que está más abajo y ahí sí podemos plantar la bomba, el motivo la pared nos resguarda de un posible wildland de alguien que esté en la zona de ruinas, así que recordad siempre que queráis plantar en esa zona lo tenéis que hacer en ataúdes, y ahora os voy a enseñar un truco para bajar las escaleras más rápido y sin hacer ruido, lo que vais a ver ahora es como suele bajar la gente en las escaleras la forma más rápida, como veis, es haciendo ruido y eso evidentemente te van a... van a oír donde estás la siguiente forma es lenta pero no te oyen y ahora vamos a hacer una combinación como es chicos y chicas, tenéis que ir hacia la escalera sin pulsar ninguna tecla y justo antes de caer pulsáis la W, la A, la D, la que queráis que es lo que va a pasar, que tú te vas a parar en esa zona y ya simplemente dais a shift y caéis sin hacer ruido y esto sirve para todas las escaleras ahora por ejemplo me voy a ir a la escalera de salto y como vais a ver ahora a continuación voy a ir con shift para hacerlo de forma real y como veis me voy a dejar caer esperad que lo hago ahora, efectivamente me dejo caer y justo antes de pisar el suelo doy a la W y caigo con el shift de esta manera vais a caer muchísimo más rápido que de las otras formas y sin hacer ruido y ahora vamos a ver una forma de atacar la zona de pop de train con una flash que utilizan los jugadores profesionales os voy a enseñarla antes normalmente lo que hacían los jugadores profesionales es lanzar la pop con el clip derecho y cegaba completamente ahora no es así ahora como atacan los profesionales esta zona primero miran que no hay nadie en esa esquina derecha lanzan la flash y saltan a la vez que la flash normalmente lo que suele pasar es que el enemigo se gira y es una kill muy muy fácil de hecho os voy a enseñar la primera vez que le enseñe a Pato esta flash para que veáis su reacción cuando me digas yo tiempo vale yo cuando eso la tiro vale no te digo nada no te digo ni cuando ni nada a que mola todo el mundo hace lo que has hecho tú se gira pero yo me da tiempo a reventarte si no mano es que esa la hago yo la hago yo mucho es muy buena lo siguiente consejo son saltos que no te hacen daño hay mucha gente que pierde vida por hacer saltos y quiero enseñaros tres para que no perdáis vida en una cosa tan tonta vamos a ver el primero estamos en train en la zona de heaven que es lo que tenemos que hacer para no hacernos daño chicos y chicas podemos saltar a la bobina o de una forma más rápida para que también lo sepáis simplemente tenéis que pulsar la W caer en esas tablas y así no perdéis daño ahora vamos a ir a otro mapa a un salto que conocéis muchísimo de vosotros el de nuke estamos de nuevo en la zona de heaven para no hacernos daño no debemos caer en esa zona donde estoy disparando la primera zona donde no nos hacemos daño como veis es saltando hacia ese bueno esa no sé como llamarlo tabla amarilla y también sirve caer en esta caja azul de esa manera no perderemos vida por lo tanto tener mucho cuidado de no caer al suelo y por último el salto de overpass es un salto muy sencillo pero hay gente que sigue perdiendo vida donde tenéis que caer en el agua no podéis caer en las zonas donde haya suelo porque vais a perder vida así que voy a hacer una recreación lo que tenemos que hacer es saltar y al caer en la zona de agua no perdemos vida así que mucha atención con estos saltos y seguimos en el mapa de overpass y este mapa tiene un problema y es que normalmente cuando la gente va hacia agua hace un montón de ruido por lo tanto los CT saben que estáis atacando esta bomba como saltar de conector hacia agua sin hacer daño os lo voy a enseñar estamos como veis ahora mismo en la zona de conector abro la puerta para hacerlo como más realista y como veis esto es lo que suele hacer todo el mundo al saltar hacen un montonazo de ruido sea de la forma que sea el enemigo va a saber que estáis ahí por lo tanto como hacer para que no os oigan tenéis que caer justo en esa zona con el ship de esta manera chicos y chicas como estáis viendo a continuación poquito a poquito no van a saber que estáis en agua es muy sencillo practicarlo porque es muy efectivo y último truco en el mapa de overpass os voy a enseñar como caer en esta zona de conector donde se suele poner muchísima gente sin hacer un bus estoy recreando que siempre dos personas suelen hacer bus a esa zona para saltar es tan simple chicos y chicas imaginamos somos el CT vamos a esta zona y hacemos un giro hacia la izquierda y ya estaríamos aquí por lo tanto no se necesita bus para caer en esta zona es una zona muy útil en una eco porque normalmente los terroristas no suelen mirar ahí así que por lo tanto no vayáis dos personas no hacen falta con tan solo una persona haciendo el exacto correcto porque si caáis mal vais a perder vida tened mucho cuidado si hacéis el salto correcto vais a matar seguramente a más de uno y ahora nos movemos al mapa de caché y es que yo soy una persona que como sabéis defiendo mucho medio y últimamente he visto un par de humos que me tiran que me hacen muy difícil defenderlos en este caso os voy a enseñar como utilizar esos humos para acabar con el enemigo que está en conector siendo terrorista como digo son humos que son muy muy difíciles de contrarrestar y os van a sacar dolores de cabeza si sois Z vale pero en este caso somos terroristas así que bien por nosotros el primer humo que os voy a enseñar es muy muy sencillo y vais a matar seguramente al deconector porque no os puede ver como veis tenemos la mira en ese puntito negro vamos un pelín hacia arriba evidentemente alguien os tiene que buscar en este caso lo hago yo mismo porque estoy en un servidor nos movemos hacia la derecha lentamente y como veis vemos perfectamente al CT y acabamos con él este es el primer humo y es muy efectivo y seguramente lo habréis visto un montonazo de veces y os habrán matado por culpa de ese humo además si tiras el molotov da igual porque te siguen viendo y es una putada la verdad este humo es una putada si tenéis forma de contrarrestarlo decidlo en los comentarios el siguiente humo chicos y chicas este es de la misma posición pero en este caso es diferente como veis estamos en esa línea y vamos hacia arriba del todo lo importante de este humo os tienen que busquear desde esta zona vale tenéis que busquearos desde la zona derecha porque como veis a la izquierda hay un gap muy muy grande os agacháis y justo en esa delgada línea veis al enemigo perfectamente y el CT es muy raro que mira esa rendija a lo mejor se ve muy muy poquito pero como digo también es un humo muy efectivo así que ya sabéis dos humos para acabar con la persona que está en conector de una forma muy muy sencilla último dos trucos muy muy sencillos último truco de hecho en el mapa de caché hay mucha gente que cuando está en mitad de ronda hace esto dicen oye hay gente en main tira un humo y se expone demasiado esto no lo podéis hacer porque os van a matar o está en la zona de triples y le piden el humo no lo podéis hacer os van a matar muy fácilmente que es lo que tenéis que hacer chicos y chicas os ponéis en esta zona central dos clics pulsados lanzáis el humo justo en la punta de la oz y como veis cae perfecto no os expongáis cuantas veces os habrán matado por tirar este humo simplemente apuntad hacia la zona de la oz con dos clics y ese es un humo perfecto para que no se entren a main último truco nos vamos hacia la bomba de ad de mirage este es un truco que os servirá en una situación de bomba plantada imaginaros estamos en la bomba y os dicen chicos el último está en CT pues que es lo que tenéis que hacer subiros a esta caja os quedáis clavados con la tabla y simplemente control saltáis en silencio y ya lo tenéis porque esta es una zona donde veis al CT y podéis acabar con él con muchísima facilidad había gente que me preguntaba Black como se sube a esa caja es simplemente engancharos a la tabla que tenéis que sobresale control saltáis y es una zona muy buena para defender la bomba si hay alguien en CT así que chicos y chicas aquí ha acabado el vídeo de trucos espero que os haya gustado si queréis más por favor reventad el botón de like y nos vemos mañana con más un saludo y hasta la próxima